Bueno, ahora es menos Yo me ha llegado un paquete de e-air Porque he vuelto a pedir, ahora que vuelve a poder Pedirse a España Eso sí Menuda clavada gastos de envío Porque pagas como 6 euros, 7 euros Por gasto de envío Y 10 son de impuestos De estos de aduanas O no sé como lo llaman Entonces, pues Hay que tenerlo en cuenta Voy a ajustar esto un poco mejor Hay que tenerlo en cuenta porque Se gasta dinero Bueno, la caja es la de siempre Que pone ya por ahí Estas cosas Y he tenido que pedir Porque tenía que pedir ya Las Perdón Las Vitaminas del pelo Ahora ya me compré los botes grandes Que me duran bastante tiempo Como un mes No sé, varios meses Creo, dos meses o algo así No sé cuánto me dura Y nada Al final sigo pidiendo los de Feser Porque son los más baratos Esto es lo más económico Pedí el grande Y pedí como 3 Esto me tiene que dar Para casi un año Precisamente O sea, 3 de estos grandes De cosas de dormir Casualmente No pude pedir nada Y me acuerdo Y me acuerdo que el año pasado Has tomado nuestras fechas Para los oposiciones también Pero este año No, no deja No sé si es Tiene algo que ver Con que en Estados Unidos Se vende hasta 3 miligramos De metionina Que no se llama así Eh, sin receta médica Según todo entendido Y aquí Ya 3 Ya sí que es con receta médica O no sé por qué Eso no me lo vende Eh, aproveché Y pedí Uy, esta casi se me escapa Por Ay, se me han metido Debajo de la caja A ver si te lo hagamos por aquí No, hay escondidas Varias mascarillas De las más baratillas Que había Esta de Innisfree Que realmente no sé Qué narices hace Que es de avena Pero Ah, para la piel seca Para volverla más supecita Con lo cual viene bien Porque últimamente tengo la piel Súper receta Con el calor Así que Esta de Innisfree De ¿Cómo se llama? Hotmail Está muy, muy, muy En coreano Pero bueno Esta de Innisfree Y luego de esta marca Freeman Pedidos Porque eran bastante baratillas Uy, mira Es transparente esta parte Y se ve lo que hay Y me parecían bastante graciosas Y tengo la de Los Osos Que es Melting Sugar Mask With Skin Boosters Se llama así No sé Hecha con azúcar real Y extracto de rosa Bueno, lo veis Para ir flotando Qué gracioso Y Esta es hidratante Que ya veis Que estoy pidiendo hidratante Porque ahora mismo Todavía es muy, muy seca Bueno, hidratante Y la otra es Melting Sugar Face Max Skin O sea, lo mismo Pero esta es de Leche Merengada Y es lo mismo Pero con Partículas Amarillas Y esta es Para absorber El aceite O sea que Estas son mis dos Dualidades de piel Hay días Hay días que las tengo Supergrasa Ahora en verano Lo dudo Y que las tengo Muy secas Así que Ahí estamos Me parecen muy graciosas A ver qué tal son Y supongo que salen De peel off ¿No? Sí No, no O sea, peel off no Me quería decir De enjuagar Sí Es de enjuagar Luego Como mi Mi cacao Con factor solar Se me está acabando Me pillé Este Aunque este tiene Menos factor solar Tiene 15 Y el que tengo Es de 30 Pero bueno Para tener Para jugar Porque siempre Me quemo Porque tiene Los agujeros Y veo que también Es bastante pequeño Por eso está tan barato Porque eso trae 4,25 gramos Según estos Refreshing Fruit blend Raspberry Lemonade blush Bueno Vamos a ver Es bastante pequeñito Son de estos Ay huele rico Rico huele Huele como un cupcake O algo así Pues sí Es que huele a limón Y Frambuesas Me la voy a usar ya Me da igual Vamos a ver la textura Ups Me lo he tragado un poco No sabe mal Bueno Un poco raro No es de los más cremosos Es decir Para hacer el calor Que hace Está bastante durito El olor es agradable Me gusta El paquete es bastante pequeño Igual lo metes en cualquier lado También lo pierdes En cualquier momento Y bueno Espero que no me quemes Los labios Con factor 15 Y luego ya por último Me pedí la gochada Esta Que es Es patatas Fritas Pero Kogi Chip Kogi chip Kogi El coreano está poniendo Que saben a carne Vienen No sé cuántos gramos Porque no lo veo 142 gramos O sea Pasa bastante Y Es bueno saberlo Que está verificado Que no son organismos Genéticamente transgénicos O sea Genéticamente transgénicos Bien no Que no son Modificados genéticamente Más en pogracia Sí Modificados genéticamente Hay que joderse Las patatas Que comemos Están todas Modificadas genéticamente Por el hombre En todos los siglos En los que lleva ¿Cómo se dice? Domesticando Esa especie Pero bueno En fin No sé discutir No sé cómo abrir Porque esto es súper ancho Uy Hay que tomarla Antes del 20 de julio Del 2019 Al límite A lo mejor Pues estaba barata No sé capaz de abrirla Es por probarla Es de abrir por abajo Por abajo Para hacerle tiene menos Es que este plástico Es muy gordo Joder Si es gordo No puedo Vamos a abrirlo Con la tijera ¿Dónde la dejo? No sé qué están Hechos estos plásticos Pero Es muy 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 duro Olea Huele a carne No, la barbacoa No sé Yo no me acuerdo Tengo una barbacoa coreana Cruje tanto Que no me oigo Tiene un Un sabor ligeramente picante Pero aún nada Bueno, eso es muy tolerante El picante Es que no lo noto Noto como que Especias y el picante Tiene Tiene polvo de ¿Cómo se llama? Garlic Si lo sé Ajo Pimiento Polvo de Cebolla Especias Polvo de tomate Le pusieron el ¿Cómo se llama? El olor este Ahumado Torula gis No sé qué es Esto es muy power Y poco natural Me encanta Que te pongan Y no modificados Geréticamente Pero esto Polvos Y mierdas Así Ultra procesadas Creo que cuando comes Unos cuantos Ya te viene El El estilo Carne Pero vamos Me parece más que es rollo Especia Y lo que es carne Quizás por el ahumado No sabía decirlo En fin Yo no me he No me las volvería a comprar Me parece un poco chorrada Yo no me las volvería a comprar Porque me parece un poco Que no está muy logrado Aparte Si no os gusta el picante Para nada Huid Porque sí que tiene Un pelín de nada De picante Pero para alguna gente Sería mucho Y nada se acaba Porque ya está lo que pedí Es que estoy muy pobre Venga Hasta luego Hola de nuevo Mi canal Hoy vamos a hablar De un Unbashing Un poco distinto Porque confesar Que me he viciado A los cubos de Rubik Esto compré una tienda Que hay aquí en Vigo Que os pongo el nombre Por aquí abajo Y este es el modelo El GAN 356R Que bueno Gira Increíblemente bien Es maravilloso Y tiene el corte Bueno no sé si lo estáis viendo O sea El corte lo tiene Perfecto Gira para todos los lados Si lo abres Se ve que el núcleo Es como No es que son míticos Que salen de una pelotita pequeña Los rayos Si no es como una bola dentro Todo con panel de abeja La parte blanca La parte negra Y gira súper súper bien O sea Estoy súper contenta Con este cubo Es maravilloso Y más después de haber Destrozado Un cubo del chino De 90 céntimos En prácticamente 3 días O sea Lo reventé Porque no giraba Era todo muy forzado Y era horrible Y este es una maravilla Y bueno Ya lo abrí Porque no podía Con las ansias Lo compré Nada más volver de las oposiciones Porque rompí con uñas Fui a la tienda Y lo compré Y viene con Con la pieza esta Para ajustar las tensiones Del Bueno del cubo Viene de varios tamaños Porque es para todos los Formatos de la De la marca Y bueno En este sirve el más grande Y Aquí aprietas Y es más Turete Y para otro lado Lo aflojas Y queda más Más flojito Y esto Lo puedes levantar Y ver En cualquier Centro En todos los centros Los puedes levantar Y ajustar Como quieras Y luego te viene Un panfleto Enormísimo Con las soluciones Y todo eso Pero en método No sé qué método es Pero vamos En inglés Y en chino Y bueno Un montón de Movimientos Y tal y cual Y bueno Lo que pasa que a mi no Al nivel que estoy No me sirven de mucho Te dice aquí Que lubriques Cómo hacer esto Es que no sé si me estáis viendo Porque tengo el móvil Muy alto Y no puedo ver Y bueno O sea Un montón de cosas El método Layer by Layer Method Viene aquí Que básicamente Es el método que uso yo Creo Pero Con esta nomenclatura No lo entiendo muy bien O sea Que yo tengo mi propia chuletilla Para ir aprendiendo Y los movimientos Que ya me sé de memoria Los voy borrando Y los que no me sé de memoria Son los que dejo En un documento de Word Y esto es lo que viene En la caja Vale Acabado El review Rapidísimo Del cubo Este maravilloso Que luego Como se te puedes presentar Los concursos De Speed Básicamente Cosa que no voy a hacer Pedí unas cuantas cosas A esta tienda Cube Cube Kids Vamos a coger Voy un poco acelerada Porque tengo kids Ya No se dibujó Así que eso va a ser Rapidísimo Y me pedí varias cositas Interesantes Que ahora os voy a enseñar Tiene muchísimas cosas Esta tienda Os la recomiendo La vi bastante guay Y los gastos de envío Son bastante asequibles Evidentemente Si gastas una cantidad Interesante Te salen gratis Pero Como yo no quería Tanta cosa Pues Pues para gastos de envío Es bastante Curiosetes Y esto no se habla Si Que estoy haciendo mal Con mi vida A que no es así Son de estos para antes No Ah no si Me encanta que todo el rato Pone Solfit Solfit Aquí también Solfit Uh Que buena presentación 30% de descuento Hasta el 18 del 8 Pues yo creo que no quiero más cubos Ay que interesante Vale Vale esto se puede usar el varón A mi hay unos precios Pues me lo dejo aquí Y así os lo voy diciendo Mientras saco cosas Bueno lo dejo en el atril A ver si Ahí En el atril Papelito reciclado Bien Espero que se vea Porque no puedo ver la pantalla Ni nada Vale Me pedí esta modificación De cubo De 3x3 Es un 3x3 En realidad Aunque no parezca Porque como es un 3x3 Confío en poderlo saber Porque ves 1, 2, 3 1, 2, 3 O sea Son 3 Y aquí 1, 2, 3 Wow Gira bastante bien A ver No tan guay como este Pero Asequible O sea Y claro Al ser así tan raro Yo no sé si tiene corte Va a ser que no Más o menos Y bueno Es un 3x3 Lo que pasa es que es un poco infernal Porque no tiene cara Marillo fosforito Y naranja fosforito Y Y tal Pero O sea Vamos a Si naranja Los verdes Ay no Esto no es igual Si si Es igual los colores En una exposición Lo que pasa es que En fosforito Y bueno Es un 3x3 Básicamente O sea Muy muy guay Lo que pasa es que Al verlas un poco distinto Pues Parece que tal Pero es un 3x3 Que más me pedí Me pedí Estas pegaditas Yo me compré dos Pensando Para los Dos cubos que tengo Para mostrarlos Que estas no cuestan nada Son plastiquete Y son de la propia tienda Y Esto lo pones así Y los tienes de exposición Lo cual Van a quedar de exposición Mientras no los use De exposición Perdón Y los pondré A lo mejor de fondo A la estantería A ver si me entrego Ya está bastante petada La estantería Luego me pedí Estas dos bolsitas Uy Este terciopelo Me da grimita Mierda Para llevar los cubos Una roja y una negra Para diferenciarlos Te metes aquí el cubo Lo guardas Y te lo llevas De paseo Donde sea Sin extrañarlo Que están bastante bien Rigiditos Esto que no me gusta Es el terciopelo Que me da grimita Y por último El lubricante Lubricante De la marca Gang Porque básicamente Tengo un cubo Gang Pues necesito Lubricante Gang Que es el estándar Recomiendan usar Los lubricantes Propios De la marca Porque si A un lubricante Que ya tiene Le añades unas gotas De otro lubricante Distinto La puedes liar Parda Y la otra opción Es desmontarlo entero Limpiar Y etc Entonces para robarme Todo ese rollo Porque no tengo ni idea De como se desmonta Ni como se vuelve a montar Pues me compre El propio De la marca Y nada Con esto espero Que vaya como la seda Y bueno Eliminar fricción Que se me estropee El cubo Básicamente Así que Esto es como para mantenimiento Esto es para exponer Y esto es para llevarlo Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hola de nuevo Tengo un paquetito Y ya sé que es la mejor posición Y la mejor luz Pero estamos debes en casa Y A través de la ventana Hay un andamio Hay unas telas Estas que ponen Para que no vayan Sus compras para afuera Etc O sea que no tengo buena luz En ningún sitio Donde pongas de la Habitación Básicamente Porque no tengo focos Entonces no puedo usar La luz natural Y se va a ver igual De mierda Por cualquier lado Entonces He pedido otra vez A Colourpop Y esta vez No me ha caído Aduanas Os voy a decir La cantidad De El precio de las cosas Para que tengáis Más o menos En cuenta Creo que es a partir De 50 dólares Que te salen Los dos mil internacionales Gratis Entonces yo pedí 54.50 Dólares Eso es lo que ha puesto En el papelito De aduanas Y no me ha caído Que la otra vez Tampoco es que hubiera gastado Mucho más Pero bueno Cayó Ah bueno Espera inciso También me llegaron Todos estos bolígrafos Que son dos modelos Pero repetidos Porque creo que voy a usar Unos cuantos Para sortear Me necesito una caja Con cosas Y sortear Y son de estos Que son borrables La parte de atrás Es como una gomita Y por ficción borra Uy tiene un agujerito No me había fijado Y bueno El diseño es así De Sakura Super chuli Lo hay en blanco Y lo hay en rosa Me gusta más el blanco Con la tapa rosa Que el rosita Con tapa blanca Pero bueno Eso Compré varios Para regalar Para O sea Dos meses voy a quedar Uno será negro Otro azul Porque tengo tintas Montón Que las compras también Aliexpress O un wish O donde quieras Y Y tal Y yo con estos vienen Todos con tinta azul O sea que Bueno De esos uso mucho Y Ahora no sé Cuando tengo Pero uno Que el primero que había comprado Que había comprado En Madrid Una librería China Se me está rompiendo la tapa Por eso estoy comprando Para Para tener repuestos A ver Estoy intentando Abrir el cielo Vale Vale ya está Y esta vez La caja Es rosa No es azul No es más pequeña Otra vez Bueno Rosalmón Perdón Ponen color pop Y viene bien Embalado Como siempre Entonces vamos a abrir A ver que tenemos Bueno Se ha caído el agua Vale Vale no Me vienen dos tarjetitas You are a peach Esta se pone nada Lo pone bastante maja Y debe ser por la colección Esta del De la De los melocotones Y Bueno Nada Esto es Al ¿Cómo se llama? El albarán Está bastante Protegido Pero bueno En realidad Yo solo miré esto Porque quería un El liner marrón Porque el otro que tenía Desde el año de la conga Se me ha gastado Me hace muchísima gracia Que es una caja Tan chiquitita Pero bueno Ahí está la caja Para mí me suena la caja Un poco pongo el liner Pero bueno Es que no se da Ni abierto Sin romper ¿Sabes? De lo pequeñito que es Vale pues Es un eyeliner marrón De punta Fieltro Creo que es No No los vi De punta Pincel Baratos No Directamente no los vi De punta Pincel En Sephora España Que no fuera El de Garbondía Así que dije A riesgo Si es punta Fieltro Y pinta Tal que Me gusta el color Es un color Chocolate bonito Pero Veo que es bastante Líquido Y se va Por las arrugillas Esto No sé Qué tal Mirá En los ojos Tengo que probarlo No puedo decir Si es bueno No Y es el color Grande Es el color Marrón No hay más marrones Que yo sepa Y luego También dije Estoy muy Pidiéndome cosas De cuidado De la piel Y me Cogí Porque había otra cosa Pero no estaba agotada Entonces me cogí El Strawberry Face Mil Porque Estas de Face Mil Me hacen muchísima gracia Me hacen muy interesantes Que incursas Dos o tres gotas En las palmas Lo calientas Y te lo pones A la cara Y este Tiene aceite Semilla de fresa Leche de almendras Más malos Que son Setas O algo así Y flor Y flor de loto Bueno Para dar una Una comprensión Más saludable A la piel Y este es Nutritivo Y De Confort No sé como se la pasa Como para sentar la piel Supongo Entonces Me la ponía aquí Lo pillé Porque Bueno Aunque Tengo la nariz Grasa El resto Está un poco así Así Uy me gusta La caja Se va abriendo así Y viene un montón De cosas Y hasta llegar Al cacharrete Y Si que muchas veces Tengo la piel Muy tirante Por culpa de la piel atópica El flasco Se ve tan casi Rosita No sé si viene pintado O es el líquido Así Creo que viene pintado Bueno no sé Porque tiene unas burbujas No no Está lleno hasta arriba Es transparente El bote O sea Se ve realmente De este color Rosa chicle Y vamos a ver Como huele Uy huele a fresa Pero a fresa De esta Como a yogur de fresa Voy a echar un poquito Aquí Es muy 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 rosa Si huele a yogur de fresa Mmm Se extiende rico Evidentemente es muy líquido Y se absorbe enseguida O sea Se absorbe enseguida No es nada denso Me gusta Me gusta Porque se absorbe enseguida No me generará Más grasa la piel Así que Mmm Bueno pues cuando tenga la piel Así un poco tirante Está esto Aparte pone So fresa So clean Pero fresa Literalmente fresa O sea En castellano Mmm Vale Mmm Parece buena alternativa Para el culo de la piel Y luego me volví loca Como siempre Con Disney Entonces compré cosas Que nunca pensé Que comprar Pero como estaba dando oferta A las cosas de Disney Compré dando La colección de Disney Sabéis que tengo La paleta de las princesas Me he comprado La paleta de los villanos Porque en realidad Me parece una buena paleta Y estaba muy de oferta Y dije yo Venga va En fin Yo intentando deshacerme Las paletas De sombras de ojos Y aquí comprando más Aparte Mucha gente dice Que es la misma fábrica Que le Uy mira este holográfico Que le hace A Kelly Jenner O sea que O sea El diseño es Fantástico Me encanta O sea Muy muy bonito Y las sombras Que trae Es que Son sombras Super bonitas Porque tenemos Mates Y tenemos Metálicos Y un shimmer Este es el poblado Shimmer Y este Bueno no lo sabría decir Que Con glitter Sin glitter Hay muchas cosas Mate mate Tenemos el blanco Este gris oscuro Este azul Que me parece un azul Super procioso Estos dos Golos de transición Por así decirlo Me parece una Una paleta Super equilibrada Y para hacer Colores O sea Lux potentoros Sin pasarse Porque no hay naranjas Ni cosas así Como muy extravagantes Me parece Muy 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 útil Y toda esta gama Estos dorados Estos Así Me ingraecen preciosos Uy Pero si Aparte del glis Tenemos un negro Con shimmer La de ahora me gusta Y este también me gusta O sea Es una paleta que me gusta Que no son colores Que digas No estoy con ningún lado A ver No porque tengo la meta La madre de Garbondi Pero bueno Por completar la colección Un poco coleccionismo Así Ya tengo Las dos paletas De Disney Y cerramos la colección Porque básicamente Es lo que más me interesa Las paletas de ojos Es lo que más me fijo El maquillaje La verdad Vale Y luego También con Disney Porque estaba de oferta A ver Espérate Me compré Tres labiales Tres labiales Uno de la colección De villanos Que es el de Hades Y este No sé si es mato ¿Dónde lo pone? No Este es cremoso Uh Es metálico Está frío Me gusta Este es cremosito Bueno Bueno el diseño Súper bonito Y es este color Nude Sin más Tiene aquí puesto Lo de Villas Y Y sé que es un color Que voy a usar mucho Con lo cual Labiales Si son colores Nudes No me importa compraros Porque se los estoy gastando Porque los usas muchísimo Y luego dos De la colección De las princesas Me compré Ariel y Jasmine Porque la verdad Eran los colores Súper bonitos El de Ariel Tira más A Ariel No sé por qué digo Ariel Ariel Tira más a New Que bueno Este Y si no me gusta A ver Porque son las firmas Y dices tú Y como si son las firmas De ellas o no Porque son personajes inventados También es metálico Porque está frío Y es Bueno Es muy parecido Algo que lo pienso Habiéndolo en persona Es muy parecido Pero bueno Otro news Y el de Jasmine Este lo compré Por la maldita película De este año Te lo digo en serio Me ha obsesionado El de Jasmine Me lo compré Porque me recuerda mucho A la película De De Bueno De Aladdin De este año La de imagen real Y como no Pude conseguir Los labiales de Mac De la colección de Aladdin Dije mira Esto es muy similar Y es un fucsia Y Es que no sé si está viendo Esta luz Pero es un fucsia Creo que se ve rojo No estoy segura Porque cambia mucho Como se ve la pantalla Del móvil A como luego Cuando edito Como se ve Pero os juro que es un fucsia Que un poco oscuro Que tengo otros fucsias Tengo un fucsia de Kat Von D Y Por ahí Por ahí de Lines Y Algunos de estos Por ahí tengo cosas Pero así Oscuro No Pero bueno Ah que es distinto Ah no 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 nada Pensé que era el frasco En base Distinto Pero no es igual Lo cambias El interior de la caja Y bueno Ya No voy a comprarme más cosas De Disney Porque ya tengo más De lo que puedo consumir Y ya está Y estos labiales Será porque está de oferta Y son colores Que sé que voy a usar Pero ya está Cuando pongan uso El eyeliner Os digo Porque es lo que más pinta Me tiene Que no me va a acabar convencer Porque Se va un poquito Por las arrugas No sé si se aprecia Pero se va Bueno yo estoy viendo La pantalla Espero que lo podáis ver Se va un poco Por las arrugas Así que Esto de los ojos Veremos Porque aparte Con todos los pliegues Que tengo Va a ser complicado Al tener El párpado caído Y todas estas cosas Pero bueno Se intentará usar Y hasta aquí todo Gracias por ver Hola Hoy me ha llegado Bueno Me fui a buscar Correos Un paquete De Maquillalia Porque se me han acabado Varias cosas Y vi una oferta De No sé cómo se llaman Estos cepillos De los cepillos Es que no te dan tirones Y el mío Lleguen muchísimos años Y va tocando cambiar La parte que se me rotó Rompió Las dos partes De los plásticos Se me separaron Así que Aproveché que había oferta Me compré otro Porque la verdad Desde que ahora lo tengo Estoy muy contenta No me tiran los pelillos Y Y creo que se me cae menos pelo Pero de todas formas Ya he desistido De tener el pelo largo Me lo he cortado Bastante Bastante Hace poco Me dijo A mí me han cortado Como 10 centímetros O así Pero creo que ya Los 16 años 17 18 Es que no sé cuántos llevo Intentando dejarme por el culo Yo creo que ya Desisto Desisto Porque Está bastante O sea no No crece Casi nada Y de tan lento Que crece Se me estropea Mucho antes Voy a cortarme el pelo Por los hombros Hace muchísimo Muchísimo tiempo He cortado el pelo Por los hombros Ya no me sé Desde primera Era eso O segundo No sé Por esas fechas Y Creo que va tocando Y aparte Como estoy con las vitaminas Os recuerdo que estoy tomando Desde hace tiempo Mucho Más de un año Estas La verdad La parte del flequillo Me creció súper rápido Porque en dos años Me creció Como que hasta aquí Es muchísimo Porque Mi pelo nunca crecía así De rápido Así que voy a probar A cortarlo Bastante Y a ver si crece rápido Y tal Y si no Pues supongo que Ya iré con el pelo corto Hasta el resto de Mis días En este planeta Porque Bueno En fin Me encanta el pelo largo Pero Mi pelo es demasiado Fino Para estas cosas Así que Si queremos el pelo largo Habrá que tirar de pelucas Bien Venía un papel Y como le he metido Un tajazo Me lo he cargado Un poco Que es Mira un 10% descuento En toda la web Con el cupón Halloween Os lo dejo aquí Para que lo cojáis Aunque lo tenía pensado Subir este mes Porque tampoco Tengo tantas cosas Pero bueno Como siempre Gominolas Esta vez El de Halloween No sabía que existían 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 más Coca-Cola Es de Halloween Y esto será el varón Supongo Sí Con factura Me lo he dejado delante Casi os digo los precios Vale Tengo los precios delante Primera cosa O sea Compré con todo de rebajas Prácticamente Este es el cepillo Que está de rebajas De este color Entre pagar lo que cuesta Escogiendo un color Que era como 17 euros Y 7 algo que me costó este 7,17 Concretamente Pues 7,17 Le damos este color Que es amarillo Y rosa Y bueno Creo que ya está Más que reconocido Este cepillo Ahora mismo No sé cómo se abre Ah Por aquí Que todos sabéis ya Cuál es Perfectamente Porque está Más que dicho Redicho Hay 20.000 copias Bum El boom Ya fue hace un montón de años Y bueno Es el Tangle Tangle Teaser Como se lea El original Que esta A diferencia Que tenía ahora Tiene esta parte en mate Como que agarra mejor Y nada Es el de siempre Esto cepilla Super bien Y no tira el pelo Ay que gustito Tener uno nuevo Una maravilla Vale Siguiente cosa Que cogí Uy Uy Esta es una muestra Bueno la vemos luego No sé si esta va a rebajar Creo que no Me pegué Un Una brocha De Wet n Wild Porque la que tengo De colorete bronzer Está un poco ya Caquita Está suavecita Pero sintético Tiene un hendidur aquí Para el dedo A ver Me gusta más la que tenía Me vais a matar Porque es de pelo de animal Esta sintética Es que como la noto Más tupida No sé No sé Distinta Pero a lo mejor Para el contorno Me viene bien Y tiene un pelito suelto No está suelto Está más larguito Luego hay que recortarlo No sé Se ve bastante sintética Porque no es que Ville bastante No sé si lo apreciáis Bueno A ver que tal A menos viene con fundita Que para el precio que tiene Se agradece Más cosas me compré Por supuesto Me compré El Serum Regenerador de pestañas Porque ya se me ha acabado El otro hace tiempo Compré la misma marca Pero Este es serum El otro era como una máscara Que valía como base De tu máscara de maquillaje Este viene con pincelito Se supone No es plan Rimmel blanquito Entonces así como Por la línea Y ya va haciendo efecto Con el otro estuvo contenta Yo creo que tenía mejor Aspecto de las pestañas Y tal Y supongo que las vitaminas También ayudará de todo esto Y aparte No me dio alergia Ni picores Ni nada Hasta que se estropeó Porque ya tenía mucho tiempo Y este es la misma marca Me confío Y sigue diciendo 100% Y para el genico Crínicamente testado O sea El otro no me dio alergias Este confío Ya sabéis Los ojos Y los todos Están delicados Me cogí Luego esto También estaba de rebajas Que es un serum De Redbox De con encima Q10 Anti-aging Sin parabenos Y bueno Aceites minerales Y tal Y Lo suelen en inglés Con el que abajo Viene en castellano Sin parabenos Tint y mint No sé qué es Parafina Y aceite mineral Y estaba a 3 euros Y por 3 euros Pues mira Que necesitaba un serum Para hacer Una noche Es el serum Que tengo De Os lo he dejado por aquí Ahora mismo De De Revolution Skincare No sé cómo se llama esto Y así Un día haré ese Y otro día haré este Porque el de El de Revolution Es muy bueno Pero es enzimático Y mi piel Pues Tanta chute No aguanta Tantas oxígenas Es amarillo Me lo parece No es amarillo Vale Se ve bastante liquidillo Vale Bien 4 o 5 gotas En la mañana Y en la noche Bueno He hecho la Unión Europea Muy bien 30 mil litros 30 mil litros Por 3 euros Está bastante bien A ver si hace algo Al menos Que no me alergia Y por último De cosas que me compré Aproveché también Eh Ahí no dije cuánto costaba Espérate El La brocha Me costó 2 2 2.95 Y El El serum 6.99 Esto no estaba de rebajas Evidentemente 6.99 Y luego Esto sí que estaba de rebajas Y eran como 10 euros No Si 9.99 Que es un quintalizado japonés Este no lo he probado Yo lo había hecho una vez solo En mi casa Otra marca Y la verdad Sí que se notaba la diferencia Que está el pelo Como mucho más suavecito Mucho más fácil de peinar Entonces Eh Ya aprovechando Que voy a cortar el pelo Voy a hacerme Después de cortarlo Esto Y intentaré Tener el pelo Lo más saneado posible Que te voy a poner aquí la foto Ves como alisa la cutícula Y dice Que dura hasta 12 semanas Bueno veremos Entonces que pasa también Que en invierno Esto es Vigo Y en Vigo llueve mucho Y el pelo se me ven Que es para que no veas Bueno también pasa porque Tengo medio pocho Entonces creo que Entre cortar el pelo Y hacer el alisado brasileño Puede que sobrevivamos A este invierno Y luego me he metido En dos muestras Por lo que veo Una es Eh Cici Cream De factor 15 Antipolución Y alurónico O sea con acero alurónico De Madara Madara Que es Organic Skincare Ni conocida de esta marca Bueno pues Todo tipo de pieles Y aparte dice Shade Light O sea que puede ser Que sea mi Mi Eh Color Y dice que lo apliques Después De la crema hidratante Ay pero es Finish Radiant Finish Mmm Eso me gusta Va a ser de acabado luminoso Bueno Y luego me Una mini talla De 20 mililitros La bastante De Mascarilla Intensos Reconstruyentes Tesoro de miel Este había tenido yo El shampoo Y va bastante bien Así que Esto viene Genial Porque en breve Tengo Copa de España De quiz Ya sabéis que voy a meter Todo así En pequeños militares Así que Esto perfecto Porque así No vuelvo al bato vacío Lo uso Lo tiro y punto Y 20 mililitros Yo creo que me da para dos veces O sea que Para el fin de Entero Maravilloso El shampoo me había gustado Con este Así que Y ya está No hay nada más Esta vez viene en color Moradito Lo cual me gusta mucho Viene súper empaquetado Y diréis Nada ¿Qué te has fijado con el Cop Pop? Pues lo de siempre Cosas de Disney Si todo lo que tengo Con el Cop es de Disney Excepto Un colorete Esto es de Disney Entonces Como salió Colección nueva de Disney Pues Pedí cositas No muchas Porque tampoco quiero Mal acumular maquillaje Y Hasta ahí Tope dinero Pero Tenemos la paleta De Midnight Masquerade Que esto ya es como colección Ya las voy coleccionando Ya tengo las tres Y este diseño es súper bonito Porque mirad Es diferente la paleta Tenemos este Ya no es la rectangular Es con cortes en las esquinas Es que es súper bonito Y por atrás El nombre de las sombras En brillante Como siempre Y Este es el diseño Observad Voy a quitar un momento la luz Porque así no se refleja Observad Como está Esmeralda Y lo más importante Giselle Giselle Ama del universo Diva Reina Que te pongo el barrio entero Para ti Que no sé por qué Nadie le hace caso O sea Película de Cantadas Es de las mejores películas Que he visto en mi vida O sea Yo no sabía decir ahora mismo Que me gusta más Sí Encantada O Frozen O sea Ese es el nivel De lo que me gusta Esa peli Y está Inflavoradísima Nadie la ha visto Nadie sabe que existe Yo tengo el DVD Pero es que es súper Como edición limitada Es que eso No se consigue en ningún sitio No sé por qué Ya parece ser que la van a sacar Van a hacer la segunda película Entonces a lo mejor Ahora la gente la empieza a conocer Dios me cogerás Estoy pensando Estar tanto tiempo estudiando Y encerrada Bueno pues Quito el plastiquete Porque si no No apreciamos los tonos Y Es Súper bonita Súper ponible Tenemos dos colores de glitter Que es Uno es el de Floating Lanterns Perdón por el inglés Y Roller Ball Este es el único color Que tiene cenicienta Solo tiene uno El resto Tienen dos cada una Y por supuesto De Giselle Tenemos Pip Que es este color preciosísimo Para hacer la transición Que es mate Y Enchained Me encantan estos dos colores Súper bonitos Los dos mates Y bueno El diseño es preciosísimo Por cierto Es De este mismo diseño Hay cosas en Disney Store Yo he visto un día La muñeca edición limitada De Esmeralda 120 pavos Y el día siguiente ya no estaba O sea yo no se puse agotada Es que no estaba Y yo en plan Y me parece súper cutre Porque venden postales Y mierdas Y cosas varias Pero no sale a Giselle Y yo soy en plan Pero es de bullying A Giselle Que es la best Princesa ever O sea me encantó Que bueno Que ni siquiera es princesa Ahora que estoy pensando No es princesa Es como Esmeralda Está aquí Pero no es princesa Que Giselle No se casó con ningún príncipe Que al final dijo A tomar por culo El mundo mágico Me voy a A vivir A la vida real Me encanta O sea Son colores súper bonitos O sea A mí estos que tienen neutrales Y Y cosas metálicas Me flipan Son las paletas Que más me gustan Los glitters Ya veremos Porque Con este párpado caído Y todo encapotado Que se va a durar Un segundo Y siquiera los glitters Bueno Vale Viene la paleta Viene una bolsita Cosmetiquera ¿Por qué cosmetiquera? Porque hay demasiadas Youtubers latinas En plan neceser Y vienen Como varias cajitas Y cada una Es de una princesa Yo me pido dos Evidentemente ¿Sabéis cuáles me he pedido? Me he pedido Giselle Evidentemente Y luego por colores Que me gustaran Me pedí Esmeralda Que también es Otro personaje Femenino de Disney Que me flipa Y casualmente Ninguna de las dos son princesa Y luego tengo Ahí Por si algún día Los rebajan O se me da por ahí Que lo dudo Comprarme Aurora Y cenicienta Porque tienen los colores Súper bonitos De iluminador Blush Y estas cosas Y de labial Muy bonitos Pero El resto No me llaman Así que Vienen estas cajas Súper bonitas Este fijo Que es el de Esmeralda Bueno por aquí Esmeralda Vandal Es súper bonito Y por detrás Viene así Y tenemos Corte de los milagros Que es un blush Y Fobos Fobos que era el malo Ahora no me acuerdo O el que le molaba No sé Bueno Pues si quitamos La máscara Debajo tenemos El diseño Que es preciosísimo O sea No sé si volvió La muñeca Pero juro que esto Hay muñeca ¿Cómo se consiguió en España? No sé Y aquí dentro Viene que esto Me viene del revés Podría ponerlo del derecho O no es así Mejor ha brillado del revés Bueno no sé Viene así Y en este caso Algunas Algunas pincelas Tienen iluminador Otras tienen blush Y esta tiene A ver si lo he quitado Sin liar la parda No sale No sale Ahora Se me está cayendo La caja entera En vez de Bueno el plástico Que es plástico Que saca lo que quiero sacar Vale Lo he sacado Es plástico Vale Este es un Un labial Si es mato Que no lo sé No tengo ni idea Pero El bote Tiene purpurina Gira un poco raro Es que Me da miedo abrirlo Para liar la parda Pero bueno Es un color Morado Bastante bonito Es que está girando raro Y como tengo poco espacio Cámara tal Prefiero no liarla Bueno Ya lo veremos luego en acción Cuando haga el vídeo Y corta los milagros Con la princesa Bueno que no es princesa Con la esmeralda Y Viene con espejo Y es que es Un colorete Estos que me gustan A mi así Medio Coral Rosadito Encendido Me encanta Estos son los que uso muchísimo Súper Súper bonito No huele a nada Y serán de la fórmula Super shock No dice nada Creo que son normales No son super shock Vale vamos a ver la otra Que es la de Giselle Es Giselle No se confundieron Vale si Giselle Que viene con Andalacia Que es el país donde Nació Que pedo de loca Y Prince Edward Que no se porque le ponen Prince Edward Habrán visto la película Spoiler No acaba con el Prince Edward Que me estás contando Chorbo Es que Estos no vienen a la peli En fin Que lo abrimos Y es así el dibujito Como me encanta Giselle Algún día me haré cosplay de ella Me encanta Ay que venían frases No las he leído Bueno este es Ever Ever After Que esto es súper gracioso Porque había Bueno es que estoy spoileando Todas las películas Es que tiene más de 10 años No sé Spoiler Bueno Cuando sale del mundo De Andalacia Y un cartel Pues se ponía eso Y la de Topsy Turby Es que no lo pillo Porque está en inglés Y eso es Me lo vi en castellano No tengo ni idea Bueno Así Pues este sí que vino De derecho Yo no sé qué pasó Salió volando Según Dios voy a tirar todo Vale Estoy 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 Preciosísimo Preciosísimo Me encanta lo del azul Este medianoche Con el dorado Es súper bonito Hay que hacerse maquillaje así Porque aparte Vienen esos colores En la paleta Y me parecen súper bonitos Pues que se me cae todo En este Bueno se me cayó Volando el plástico Este es un minerador Así como Entre dorado Y No sé cómo expresarlo Pero así Doradito Color carne Marroncete No sé cómo decir Que yo no sé Si era un poco oscuro Para mí Pero bueno Me da igual Porque era Era Giselle Y son imantados Esto está imantado Es Giselle Y es Andalacia O sea Andalacia Me encanta Estoy muy hype Te digo en serio O sea La pena es que no tengo tiempo Para probarlo Pero estoy muy hype Con todo Ahora mismo Y el labial Es color Es mío Este no suena raro Este es color Buah Está haciendo unas burbujas No lo voy a sacar Tampoco Es que está haciendo unas burbujas Raras Creo que no se ha sentado No sé qué ha pasado Este es color O será porque Se ve un trozo Transparente Y por fin veo Lo que pasa Cuando sacas la barita Puede ser que sea Este es como un color Más nudo Tirando rosado Súper Súper Bonito Es que No estáis viendo nada Es que da igual Que haga swatch Que no Porque con la luz Que tengo Que está el día Súper Mega nublado Tengo el andamio Enfrente Y todo el rollo Pues no se ve nada